bienvenidos a un nuevo vídeo y si pancho y yajaira plasencia estuvieron en aprietos en el set de eje tras estar el fin de semana en la playa junto a otros amigos combatientes yoana y jampiero no dejaron pasar la oportunidad y les recordaron que ambos estuvieron juntos de compras en el supermercado en el juego de si lo sabes canta yajaira interpretó un tema a pedido de joana la conductora joana sanmiguel fue más directa y cuestionó a la salsera diciéndole que por qué lo negaba y hasta fueron comparados con saíd y alejandra la chica selfie reveló más detalles y aseguró que ahora entiende por qué el chileno ya no es más su dupla de bachata los conductores ya daban por hecho que ambos ya se habían dado un beso pancho le dio un puntaje de 11 a yajaira y así ambos se dieron buenos puntajes pero aclarando que sólo es como amigos a pesar de que ambos seguían con las bromas joana y jampiero ya daban por sentado que ambos si se habían besado yoana afirmó que esta es una historia que aún se empieza a escribir y ellos aún no lo notan y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gossip